Para tumbar de los escudos solamente tienes que utilizar las escopetas por separado Por separado las utilizas y ya, suficiente No va a pegar ya para que no maten a mi amigo Este tiene, es como se llama, tiene arpones Y bueno, sigo disparando por separado Acuérdense que me aumenta el daño cuando utilizo el drone Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Espero que la estés pasando genial Aquí tu panita pinceladas una vez más contigo Mañana domingo publico los ganadores de los primeros comentarios en los videos de esta semana que pasó Y de un sorteo que hice en la pestaña de la comunidad, para que estés pendiente por allí Hoy te voy a dar un consejo por si te ganaste un 8 coche ¿Tienes planeado tener un 8 coche en tu hangar ya que fue nerfiado? La primera pregunta que se me viene a mí a la cabeza es ¿Va a ser otra vez nerfiado? Yo lo dudo, pero todo es posible en el universo del juego Sí, ya sabemos que el juego a veces nerfea 2, 3, 4, hasta 5 veces algún ítem Pero el consejo te lo voy a dar para explotarlo así tal cual como está Todo va a ser free to play, enfocado para que puedas tener este proyecto de tu hangar Lo primero, el drone El drone voy a utilizar al 8 coche para combate de corta distancia Luego voy a hacer un segundo video para combate un poco más lejano Porque sé que hay gente que le gusta combatir de lejos Pero también es bastante letal ¿Cuál es lo bueno? Fíjate, o cuál va a ser mi técnica Cuando yo me le lance a un enemigo y el enemigo me va a hacer daño obviamente Yo voy a tratar de utilizar luego de la habilidad Ojo, no durante la habilidad del 8 coche Sino luego que me quede sin habilidad El módulo activo de sanación Y cuando eso suceda voy a tratar de disparar en ese momento Sí, va a ser como sincronizado Este drone me va a aumentar 20% el daño Y también me aumenta el movimiento, sí, la velocidad Entonces de este lado voy a explotar más que todo es el daño Es lo que me interesa Ahora las escopetas ¿Por qué las escopetas? Bueno, las escopetas siendo tu free to play Es lo que mejor funciona hoy en día a corta distancia Mucho más que las sónicas Yo con las sónicas suelo fallar muchísimo de corta distancia Entonces como no quiero fallar Porque no voy a usar un drone de defensa Estas escopetas son muy fáciles de utilizar Tienen una habilidad explosiva Que le puede sacar bastante jugo En contra de los escudos Aegis Si te consigues un escudo Aegis Digamos un Dagon Tienes que disparar cada arma por separado Y te vas a comer el escudo muy fácil De esa forma es que lo voy a utilizar Ahora, ¿Qué módulos le coloqué y por qué? Reparación amplificada Porque voy a usar el módulo activo más costoso Si no utilizo el módulo activo más costoso Sino el segundo, sí, el que vale 40 pilas También puedo utilizar reparación amplificada, sí Si no voy a usar nada de pilas de energía Sino fake cheese porque también es posible Utilizaría yo dos nuclear amplifiers Ok, un last stand porque como te digo Cuando se queda sin habilidad Te lo pueden moler y moler, sí Te lo parten muy fácil Y el nuclear amplifier porque es sumamente importante Aumentar el daño Entonces, ¿Cuál va a ser la técnica? Combate a corta distancia Utilizar la habilidad Y cuando me quede sin habilidad y recibo daño Utilizo el módulo activo Para aumentar también yo el daño La idea es atacar, atacar, atacar Combate a corta distancia Si se les quede, gente No se les olvide de darle like Suscribirse al canal si les gusta esta clase de contenido Ok, gente Esta combinación es extremadamente letal No es meta Y si tienes un ocho coche Te puede servir para conseguir buenos resultados, sí Estoy jugando ofensiva de balizas Liga campeón Como toda combinación Pues tiene sus pros, tiene sus contras Y bueno, vamos a ver que hace este man aquí Saltando así, ¿No? Hay gente que hace esto El drone Yo sí diría que hay muchas mejores opciones Que la que estoy usando, ¿Sí? Pero no pasa nada La cuestión es utilizar Sacarle provecho a lo que uno tiene Y quiero probar este drone exactamente Aprovechando que le voy a dar por la espalda a este man Y le voy a bajar la vida Aquí hay alguien de atrás mío Haciendo lo mismo Si no me equivoco Es peligrosísimo Ah, es un También es un ocho coche ¿No? No me había dado cuenta Cuando activo el drone Me da unos segundos más daño Entonces es cuando voy a intentar matar a esta bestia Este man también tiene escopetas Ojo También tiene bastantes escopetas Y creo que me va a matar Ojo Me lanzó una nave de estas Que te ciegan, ¿No? Ok Vamos a tratar de accionar todo lo que podamos Porque son varios que nos están atacando En este preciso instante Pero podemos hacerle un buen daño A este al menos Que ya es el que se quedó sin habilidad, ¿No? Y así podemos ir turnándonos Bueno, no Aquí ya alguien se fue Nos va a ayudar también Bueno, si puedo sanar Porque el drone no me ayuda con la sanación Pero si me ayuda a hacer más daño Y es lo importante Hacer daño Yo creo que Eso es lo que importa Con esta bestia Aprovechando Tu nivel de Su capacidad Como quien dice De arma, ¿Sí? Ahí pudimos recuperar la baliza Que es lo único Que me importa Y Ustedes ven que El daño que hace No es Malo Es muy Pero muy decente Yo diría que es Extremadamente decente Déjame decirme Me le puedo acercar Y hacerle daño justo Ahorita que se quedó sin habilidad A ver Ok Creo que peleamos Contra Un Un igual que nosotros Y dos Cubre Y está más que genial Esta combinación Es la que he estado probando Para el 8 coche inerfeado Hay otras que también funcionan ¿Por qué no? Hay otras opciones Muy interesantes Que también son funcionales Vamos a ver Aquí nos va a matar el tipo Porque tiene Lanzallamas Tiene de toda vaina ¿Sí? Estos manes Están usando esto En Liga Campeón Así que bueno No hay que hacer maravilla Por esas situaciones Voy a intentar Uuuuh ¿Viste como ese man Acabó con el óptio? Nah Buara Ja 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 Bueno Esas son situaciones Paytwinísticas Que pasan en Campeón Mucha gente con Meta Etcétera 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 Necesitamos balizas Urgentes Eso sí Necesitamos full full balizas Vamos a ver Que sucede aquí Si Este Paytwin me ayuda El que tiene las metalletas Yo lo que quiero realmente Es Lanzarme Otra nave ¿Sí? Este man Va a hacer gaspón aquí No Pensé que iba a hacer gaspón aquí Ok En este punto Creo que lo más Importante Es tratar de ayudar Al pompa Que está aquí Que no lo maten Yo me lanzé una nave Así que Esa nave Que me acaban de lanzar No me va a hacer efecto Porque Me protege Precisamente Contra los efectos De cegación Paralización Estoy usando Avalon Y aquí me acabo de lanzar Ok Bueno ¿Cómo ustedes ven A los Chocochis? Creo que estuvo Muy bien Ojo Estuvo muy bien Déjame decir Si puedo Dar la vuelta aquí Como un skater ¡Loco! Para tu casa Este Titan Me va a poder recuperar Ahí Y yo me vengo para acá ¿Sí? Fue como que El momento exacto De probarlo Porque salió Un Kugli Y salió precisamente Con un meta Eran dos Kugli Para ser exactos Y estuvo Súper genial ¿Sí? Lo perdí Contra un Titan Chetadísimo Con lanzallamas Pero bueno Es lo que hay ahorita Ay loco Bueno Vamos a ver Que sucede Aquí este man Me va a matar Ese segurísimo Y yo pensando Que el Titan Este iba a ser algo Ross ¿Sí ven? ¿Cómo confiar A veces es malo? Claro El Titan Pues no está tan fuerte Pero digamos Que perdimos ¿Cómo perdimos la bariza Tan rápido? Si yo estoy justo Detrás de él Ah No entender Yo no entender Ross Yo al menos No entender No sé Si la piso Antes Que yo muchísimo No No creo Bueno Este man Este man Aquí Yo tengo La nave Avalon Que me da Unos puntos De defensa Injustamente Psicópatas Pero ya voy a poner El escudo Porque si no Me va a dar Mucho la vida ¿Sí? Yo al parecer O sea Al parecer También él tiene Avalon Porque no le hago Un carajo Déjame saltar A ver Ya está muerto Pero ya tienes que Aceptar que está Listo Déjame en los comentarios Cómo ves A esa combinación Ocho Cochi Porque está Sumamente buena Está sumamente buena Para competitivos ¿Sí? Jugando solo Volvido a claro Yo juego solo No juego en clanes Nada de eso No le veo Diversión por el momento Jugar en clanes ¿No? Tuve mi época Hace tiempo Jugaba en clanes Si no jugaba en clanes No me gustaba jugar Uf Este man tenía Todos los robots Ahí escondidos Pero bueno Dejemos que el equipo Se encargue de él Me parece genial Las escopetas Ya funcionan Tal como es Y el drone este Te va a ayudar mucho ¿Sí? Voy a jugar otro gameplay Con otro drone Que también me gusta Para que Bueno Tú decidas Cual usar Y veas que si funcionan Ok Nos hicimos bastante daño A pesar de que alguien Se fue De nuestro lado ¿Sí? Y vamos a ver A los enemigos Este tenía un Kuri cuando me atacó Casualmente también tenía El mismo Ocho Koshi Pero con otro drone ¿Sí? Luego le muestro El otro drone Es como complicado De conseguir Realmente Entonces dije Bueno Con este drone Funciona bien Que es lo importante Para que darnos Mala vida ¿Verdad? ¿Sí o no? Déjame ir acá A presionar a este Que se va a quedar Sin habilidad Y partirle Las nalguitas ¿No? A ver bro Ah y hay un Ocho Koshi Aquí arriba También Ok Hay varios enemigos Aquí haciendo Desastres A mis aliados ¿No? Ok Y por allá Cada vez que acciono La sanación Me aumento El daño Eso es lo bueno De este drone Realmente Hay que usarlo De esa forma Y me gusta Porque funciona Contra toda clase De enemigos ¿Sí? Todos los enemigos Podemos hacerle frente Que es lo importante Hoy en día Ok Me ha hecho una nave Esta Que es la nave Que está fuerte Fuerte hoy en día Y aquí hay un man Escondido ¿Sí? Aquí hay otro Hay que tratar De ir para acá Porque por el medio No vamos a hacer nada ¿Sí? Hay que tratar De tumbarle El escudo a este Para tumbarle Los escudos Solamente tienes que Utilizar las Escopetas Por separado ¿Sí? Por separado Las utilizas Y ya Suficiente No va a pegar allá Para que no maten A mi amigo Este tiene ¿Cómo se llama? Tiene Arpones Y bueno Sigo disparando Por separado Acuérdense que Me aumenta el daño Cuando utilizo El 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 drone ¿No? Y aquí tengo esto Y sigo haciendo Lo mismo Voy a ir a hacerle Año yo también De cerca Ahí lo ponemos En las están Ahorita Uy Casi que las están Casi Que las están ¿No? Ok Llegó más gente Ojo Llegó más gente Aquí Porque No pudimos Cambiarle El color A la baliza Pero está chido Porque así Ustedes ven A la bestia En acción Full escopetas Y con este drone Que este drone Lo regalaron Realmente Si estabas Desde hace tiempo En el juego Lo tuviste que haber tenido Al menos Alguna vez Ok Aquí estamos Prendiendo las balizas De la casa Lamentablemente Mi equipo está siendo Violentado Por todos lados Y es normal O sea Eso es lo bonito Creo yo De este modo de juego Particularmente hablando A mi me gusta Porque es así Ganas Pierdes rápido Y ya No andas con pendejadas Aquí me metí En un quilombo Y listo Que de ahí Vuelto Shit Voy a sacar El titán De una vez Porque el titán Es lo que me está gustando Hoy en día Para jugar Este man Alguien nos subió O que hizo Blujería Ah bueno Me al escudo Porque Si no Nos matan Ok Todavía hay chance De darle vuelta A esto Todavía Ok Estoy solo yo acá Contra varios titanes ¿No? Uff Este man Tiene metralletas Puede ser que me mate Ojo Déjame saltar Y Hacer esto Perdí un arma Lamentablemente El juego Injustamente Me quito un arma Pero sigo con dos armas Vamos a ver Que tanto daño Puedo hacer Con dos armas Solamente Ok Se calentaron Sigo esperando Para hacer más daño Le hago daño Al titán Porque realmente Es que me va a dar Las naves Ovitas Bueno Ahí salté Vamos a ver Si sale más gente Aquí Y luego Recupero Yo la La baliza ¿No? Ya con dos Está difícil Tumbar el escudo Y hacer de todo ¿Si? Pero no imposible Esto que es un cera A ver Ross Ayúdenme Voy a poner el escudo Estamos esperando Demasiadas Las balizas Que es lo malo Y yo me quedé Sin un arma Entonces No sé si siga Con este titán Realmente ¿No? Pero bueno Mientras podamos Seguiremos A ver El fuego Si lo puedo llevar Para allá Bueno Lo puedo seguir Justo en ese Por si Si yo me lanzo Aquí al medio Creo que voy a poder Hacer algo En contra De los enemigos ¿No? Vamos a ver Yo me lanzo Este man va a ir Por otro lado Lo más probable Bueno Me están quitando Todavía la base No No estoy seguro Pero yo voy a recuperar Esta baliza Eso si estoy seguro A ver Bro Muerte No jodas Ok Pedimos la base Estas son Situaciones Me dicen Pizarra Tú siempre tienes Suerte y ganas No bro Yo pierdo muchísimo Lo único es que Bueno Hay días que gano Todo el día Y hay días que pierdo Todo el día Pero estuvo bien En los chocochis ¿Qué es lo importante? Ver cómo funciona Me hizo un gol Leake con los chocochis Y es lo que tú Tienes que ver En el gameplay Los resultados Ganas Pierdes Es un juego No se trata De siempre ganar Sino de jugar bonito Me hice 9 millones Fíjate 4 balizas No fui por muchas balizas Realmente Este primer lugar Fue por 10 balizas Y en los segundos Fue por 8 Ahí está La diferencia Porque perdimos Gente Déjame tus opiniones De estos chocochis Con este drone Cómo lo ves Cómo lo sientes ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Gracias.